Desde Piedras de Afilar, Canelones, Uruguay, los saludo a todos. Hay un asunto central que se discute en todo el mundo. Es el asunto central en la política de todos los países, que es el rol del Estado. ¿Qué Estado quiere cada país? ¿Un Estado más presente o un Estado más lateral? Este es el tema central, el rol del Estado. Uruguay, como ya les digo, lo que pasa en la inmensa mayoría de los países, ha tenido dos fuerzas políticas que han defendido las dos posturas. Por supuesto, de forma enfrentada, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y han tejido, como partidos fundacionales, la historia del Uruguay. El Partido Nacional es un partido fuertemente liberal. Es un partido que pretende un Estado más chico, más diminuto, donde el rol del empresariado sea el que maneje los destinos de la patria, fundamentalmente. sin la intrusión, sin la molestia, sin, por supuesto, la carga de impuestos, sin la presencia molesta del Estado. En cambio, el Partido Colorado, y fundamentalmente a través del vallismo, se ha intentado, de toda la historia, una presencia mucho más fuerte de parte del Estado. El Estado como un ente protagonista, como una institución protagonista de la realidad. ¿Para qué? Bueno, para amortiguar las diferencias entre las clases sociales, para llevar a grandes masas populares, débiles, de abajo, poder encaramarlas, a llevarlas a la clase media, y así tener un nivel de vida bueno, y en muchos casos muy bueno, y también poder frenar al gran poder económico. Por lo menos, eso es lo que se supone que debería ser, haciendo bien las cosas. Y esa es la lucha que se ha dado en toda la historia. ¿Un Estado más protagonista, o un Estado más a un costado de la realidad? La gente, mucha gente podrá preguntarme, además, hoy en día está de moda. Además, lo veo en los comentarios en Facebook. ¿Para qué queremos Estado? La destrucción, destruyan al Estado. Tiremos abajo al Estado. Tiremos abajo la política. Tiremos abajo la ideología. Que las empresas controlen, que el, digamos, el empresariado, que los emprendedores sean los que marquen la historia en Uruguay. Miren, yo eso lo puedo entender, y hasta me parece lógico que lo diga una de las personas que tengan la sartén por el mango en Uruguay. Lo entiendo. Ahora, si son ustedes de esas personas comunes, como yo, personas que venimos de abajo, que tengan ese pensamiento, miren, con todo respeto, es como un ratón que hinche por el gato. Pero, en serio, y lo digo con respeto, es como que un ratón hinche por el gato. Porque los que han leído un poquito de historia, de historia política, y de cómo se ha manejado el ser humano toda la vida, ha sido para concentrar poder. El ser humano no es naturalmente dadivoso, bueno, no se pone naturalmente del lado del otro y ayuda a las otras personas. Al contrario, el dinero concentra más dinero, y el que tiene dinero quiere más dinero. Me parece ridículo aquel que dice, no, aquel fulanito tiene ya la vida asegurada, se mete en política solamente para ayudar. No, muchachos. El que tiene dinero quiere más dinero. El que hizo toda la vida dinero solamente quiere tener más poder económico. Eso sí, eso es lo natural. De la misma forma que la corrupción es lo natural. El ser humano es corrompible. Por eso tienen que haber frenos. Hasta en el Estado deben haber frenos. Deben haber organismos de control que controlen y que realmente castiguen. Cosa que hoy no pasa. Y por supuesto que el capital económico debe ser controlado, y el único que puede controlar es el Estado. Y gracias al Estado, un sinfín de uruguayos hemos tenido educación, salud, muchas veces trabajo. Yo me eduqué. Yo soy producto de ese Estado vallista. Mis hermanos también somos producto de ese país vallista. Entonces, yo no puedo estar contra eso. Perdónenme. Y mucha gente, mis padres, se atienden en salud pública. Yo no podría educar a mis niños y mandarlos a un colegio privado. No podría. Y eso me lo permite un Estado vallista. Entonces, por favor, respetemos el producto de un Estado vallista. No es tan fácil. No se arreglan las cosas destruyendo la política, destruyendo la ideología y destruyendo al Estado. Ese no es el camino. Lo que hay que hacer es limpiar. Lo que hay que hacer es atacar la corrupción de frente. Lo que hay que hacer es que los políticos no trabajen para el empresariado. Que los políticos no trabajen para su partido político y para sí mismos y su familia. Eso es lo que hay que hacer. Eso es alta política. Ese es el camino. Como les decía, ese enfrentamiento entre el Partido Nacional, ese enfrentamiento ideológico entre el Partido Nacional y el Partido Colorado estuvo toda la vida y la mayor parte de la vida el pueblo uruguayo eligió al Partido Colorado para que lo gobernara. El Partido Colorado gobernó casi toda la historia del Uruguay. Miren, solamente los años que gobernó de corrido sin parar, de corrido el Partido Colorado, ¿saben cuántos años gobernó de corrido? 94 años. Así que algo bueno debe haber hecho. que últimamente, que las últimas décadas no han sido buenas y no se han hecho las cosas bien. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo soy del Partido Colorado de Pedro Figari. Soy del Partido Colorado de José Pedro Varela, de Tomás Barreta, de Suárez, de Joaquín Suárez. Soy del Partido Colorado de Grauert, de Brum, de Domingo Arena, de José Valli Ordoñez. Ese es mi Partido Colorado. Y en esas aguas bebo. Y estoy convencido que en la realidad actual, porque yo no elijo, la realidad se me presenta. Yo cuento con la gente que tenemos hoy, con el uruguayo que tenemos hoy y con la realidad política y los partidos que tenemos hoy. Yo no soy Superman. Yo no puedo crear una realidad que no existe. Bueno, en la realidad que existe, yo no tengo gente para levantar un partido político ni tengo dinero para hacerlo. Lamentablemente, no lo puedo hacer. Por lo tanto, cuento con la realidad que hay. Entonces, ¿qué tengo? ¿Me voy a afiliar? ¿Me voy a poner en un pequeño partido que no sé hacia dónde va? ¿Que no encuentro un liderazgo que me seduzca? ¿No encuentro liderazgos en esos partidos chicos? Con todo respeto, lo digo. Que sí, son un puñado de ideas generales y buenas, pero con un puñado de ideas buenas, digamos, de gente bien pensante, no se transforma la realidad. La realidad es complicada, es compleja y se precisa una fuerza política muy grande para poder gobernar el país. Este es un país bravo. Este es un país muy bravo, con gente muy chúcara. No es fácil gobernar el Uruguay. Tenés que tener la ideología, tenés que tener las causas y yo tengo las causas. Y en el momento actual, en la realidad actual, después que lo he pensado por meses, considero que el único partido que puede tomar las riendas es el único partido que ha tomado las riendas a lo largo de toda la historia del país y es el partido Colorado. Es el vallismo. El vallismo tiene que mejorarse porque está en el vallismo el futuro del país. Porque fue José Valliordón y es el que matrizó este país y sirvió su plan, su maqueta de país para los siguientes 100 años. Y así fue el siglo XX. Bueno, ahora hay que mejorar al vallismo, hay que limpiarlo, hay que verdaderamente poner al ciudadano y su felicidad en el centro para matrizar el país para los próximos 100 años. yo no pienso en 5 años, yo pienso en los próximos 50 y 100 años y yo tengo que actuar con responsabilidad por mi familia, por mis hijos y por los hijos y nietos de todos. Yo no puedo quedarme criticando a un costado, yo tengo que ponerme a luchar y la trinchera que elijo en este momento es la trinchera del partido Colorado porque ahí está la historia, porque ahí está la historia del vallismo y porque no encuentro otro lugar válido, fuerte, digno donde luchar. Realmente estoy muy decepcionado, muy decepcionado del partido nacional que lo ha tenido todo para ser gobierno pero parece que no quieren ser gobierno y ¿saben qué? Los entiendo porque con todo respeto y lo digo por respeto por el pueblo blanco el partido nacional no tiene la ideología, no tiene las causas. Tienen lo que quieren, lo que quieren ya lo tienen que son los cargos políticos y el dinero. No les importa tener un proyecto de país, no les importa porque con todo respeto siento que no lo tienen y siento que no lo han tenido. El partido blanco es un espíritu pero no es un proyecto de país y después que se murió Wilson, lamentablemente, el partido nacional entró en una crisis absoluta y es mucho más grande que la crisis del partido colorado lo que pasa que el partido colorado tenía al lado del frente amplio y mucha gente emigró creyendo que ahí estaba la solución y hoy están profundamente arrepentidos. Por supuesto, nadie ha sido más entreguista que el frente amplio. Nadie ha sido más funcional al nuevo orden mundial y a la entrega de nuestro estado, de nuestros recursos naturales y de la población uruguaya. Nadie fue mejor para entregarnos que el frente amplio. y saben que el partido nacional fue un gran aliado y un estudio de abogados del partido nacional como Posadas, Posadas y Vecino, el estudio de Ignacio de Posadas, ex ministro de Economía Blanco, ha sido un gran aliado del frente amplio junto a otros dos estudios de abogados como Guguiar y Regules y Ferrer. Pero no puedo olvidarme que ese estudio blanco ha sido un gran aliado y el partido nacional ha sido un gran aliado del frente amplio. No olvidemos los inicios políticos de José Mujica en el partido nacional. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, la realidad es la que es. La historia del Uruguay la forjó, la creó, levantó a este país el partido colorado. Y porque ahí está el vallismo, el vallismo que hay que mejorarlo, el vallismo que hay que limpiarlo, porque el vallismo se corrompió desde Amésaga, desde la década del 40 se corrompió y el partido colorado y el vallismo tomó el Estado para sí y para su beneficio como un botín electoral para beneficiar a los suyos y para beneficiar al partido. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque el centro de la atención debe ser la felicidad del ciudadano uruguayo. El Estado está al servicio del ciudadano uruguayo y no al revés. Repito, el ciudadano uruguayo no está al servicio del Estado. Es el Estado el que está al servicio de la felicidad del ciudadano uruguayo. Ayer, hoy y siempre. Y eso es lo que se debe respetar y debemos volver a ese camino. Y estoy convencido en este momento del país, en este momento histórico, que el Uruguay está en la peor crisis de su historia y que le quedan pocas horas al país para salvarlo, no es momento para arriesgarse en cualquier lado. No es momento para pelear en cualquier lado. Hay que pelear donde hay que pelear. Y el único partido que ha dado siempre lucha contra el totalitarismo, contra el fascismo, contra los totalitarios, siempre ha sido el Partido Colorado y estoy hablando fundamentalmente del vallismo. Ese es mi lugar. Y ahí montaré mi carpa, ahí montaré mi trinchera y daré la pelea desde el vallismo por un mejor vallismo. Porque este país lo que necesita es eso. Y ese es el único camino para el Uruguay, el vallismo. Porque desde que el vallismo se cayó por la mitad del siglo pasado, desde que el vallismo se corrompió, cayó el país. Porque el vallismo era la única respuesta el vallismo levantó este país y lo hizo grande, lo hizo ejemplo en el mundo. Por eso, desde la caída del vallismo, el país cayó con él. Desde mitad del siglo pasado. Estamos hablando de 70 años de caída. Y ahí vino todo lo peor. Vino la guerrilla, vinieron los tupamaros, vino el golpe de Estado, vino la violencia política, vino el Frente Amplio, vinieron los comunistas, vino el desastre para el Uruguay. Este era un país maravilloso, integrado, con una inmensa clase media. Y hoy es un país vendido a las corporaciones. Es un país que entrega a su población, expulsa a su población. Eso debemos cambiarlo ya y hay que dar la batalla. Y realmente, les digo, desde el centro de mi corazón, yo no me vendí y nunca me voy a vender. Nunca me voy a vender. Solamente debo estar a la altura de los acontecimientos y debo ser responsable, la responsabilidad ante todo. Y en este momento, como se presenta la situación del país y como están las cartas sobre la mesa, en estas cartas sobre la mesa, lo que hay para luchar es el partido que levantó el país. Y es el sector que ha hecho grande el Uruguay. Y ese es el vallismo. Y por ese vallismo de José Valle Ordóñez, de ahí yo bebo, de ahí yo bebo, para generar el futuro.